por el caso Caro Quintero y hoy hasta le andan tirando al presidente por el caso Caro Quintero que dice que lo resuelva la Secretaría de Relaciones Exteriores, que lo resuelve la Secretaría de Gobernación y ya muchos andan aventándose sus libretos colibudenses en torno al caso de Caro Quintero y un presidente Andrés Manuel López Obrador que ha sido claro en este sentido. ¿Cómo ves en este caso la situación, Jaime? Fíjate que a mí me resultó interesante escuchar la forma en que Dalila Escobar, la nueva reportera de Proceso le formuló al presidente de una forma bastante enrevesada, le cuestionó sobre qué opina él en qué corte, en qué tribunal se le va a juzgar a Caro Quintero porque según escribió Jesús Esquivel el corresponsal de Proceso en Washington citando una, ojo, una fuente del Departamento de Justicia que eso es mucho decir porque el Departamento de Justicia casi nunca habla cuando hay temas de este calado pero bueno, según Jesús Esquivel le dijeron por ahí que si el caso de Caro Quintero termina en Nueva York pues va a ser, va a quedar fuera del juicio del procesamiento del caso de Quique Camarena que está evidentemente el encauzamiento de Quique Camarena está residido en una corte de Los Ángeles están cuatro cortes que están disputando, son California, Nueva York, Texas y Arizona Texas queda descartada evidentemente porque ahí hay pena de muerte Arizona no creo que sea suficiente, no creo que le sean suficientes los cargos pero yo, me llamó mucho la atención el cuestionamiento de la ley Esquivel porque se nota y me extraña que Jesús no lo haya puesto en claro en su artículo de proceso que en este tipo de casos cuando hay varias cortes federales que se disputan imagínate juzgar a Caro Quintero, todo mundo lo quiere pero entonces lo que se hace, lo que suele hacerse los fiscales y los magistrados tienen una conferencia telefónica o por Zoom y saber quién tiene la causa más fuerte y quien tenga la causa más fuerte de las posibilidades de embutirle a Caro Quintero más años pues es la que se lleva el gato al agua esta mañana yo hablaba con una fuente de la DEA créeme, existe, es de carne y hueso y me decía que él cree que se lo van a llevar a Los Ángeles ¿por qué? porque ahí está el caso de Quique Camarena pero en caso de que se lo lleven a Nueva York donde también está pujando muy fuerte esto no significa que no se le vaya a juzgar también se juntan los casos hay un método que sigue en las cortes que siguen los magistrados para atraer ciertos casos y me llamó por eso mucho la atención que Dalila Escobar le preguntara al presidente bueno, usted en última instancia tiene la posibilidad de decir a qué juzgados quiere que se lo lleven pero evidentemente la DEA y el Departamento de Justicia ya tiene una ruta crítica le va a informar al gobierno de México en este caso a Marcelo Ebrard y Marcelo Ebrard y el presidente tendrán la última palabra pero insisto la gente de la DEA está presionando mucho porque sean Los Ángeles los que alcen la mano y además porque yo creo que tienen todas las posibilidades de conseguirle una sentencia según me dijo esta fuente de la DEA de entre 15 y 20 años con lo cual imagínate Yácaro Quintero debido a su edad ya no tendría como salir de la cárcel pero entonces esto es en el frente mediático donde vamos a ver fuegos artificiales no que sí que Anabel Hernández dice que si el caso es en Los Ángeles va a salir a relucir el caso de cómo la CIA intervino para asesinar a Quique Camarena mi fuente de la DEA me volvió a reiterar hoy que la fuente que utilizan tanto Jesús Esquivel como Anabel Hernández que se llama Héctor Berreyes que es un antiguo agente de la DEA es una persona que tiende a inflar e inventar es muy fantasioso entonces ellos aseguran que no existen evidencias ni pruebas de que la CIA haya intervenido o dirigido la muerte de Quique Camarena me decía esta mañana este funcionario de la DEA dice mira imagínate efectivamente Quique Camarena descubre que hay una pista clandestina que utiliza Caro Quintero para recibir droga ¿no? ¿te acuerdas? desde aquella época recibían droga tenían pistas clandestinas y eso de eso se enteró y lo reveló Quique Camarena dice pero el hecho de que Quique Camarena haya descubierto una pista clandestina no es suficiente como para que la CIA decrete su muerte y está también el trasfondo del supuesto desvío de fondos para financiar la guerra de los Contras ¿no? el famoso caso de Irán Contras que está vinculado en el que también estaba participando Oliver North bueno el caso es es que yo no me voy a poner aquí a especular si Anabel si Jesús tienen razón o no lo que estoy diciendo es lo que me dice una fuente de la CIA eso de que no se lo quieren llevar el caso a Los Ángeles porque no quieren que salga la mierda de la CIA eso no es cierto si se lo llevan a Los Ángeles va a ser juzgado se van a dar a conocer el encauzamiento pero también existe la otra versión que se me hace hasta cierto grado posible posible que la CIA efectivamente haya visto con buenos ojos la eliminación pero el caso es que no hay evidencias y en lugar de especular y prestarnos a esta guerra mediática de que si no lo van a llevar a Los Ángeles por la CIA mejor esperemos esperemos que lo reclame una corte ya sea de Los Ángeles o de Nueva York pero esta guerra mediática ya se empezó como tú dices ya hay quienes están elaborando incluso un guión al estilo Hollywood luego está el frente político donde evidentemente México va a tener que negociar con encaje de bolillo para ver en qué momento se entrega qué condiciones pone si acepta las condiciones que le sugiere el Departamento de Justicia esa es la guerra que se da en el frente político y en el frente judicial está por supuesto la guerra que se hace se está librando entre las cortes de Estados Unidos porque ¿quién no quiere juzgar a alguien que consideran el criminal el que asesinó a Kiki Camarena? Así es que se va a poner bueno querido Vicente Claro oye Jaime pues estemos al pendiente también del martes del jaguar de Laida Sanzores porque me está informando el equipo de producción me está informando Kike Legorreta que han vamos a dejarlo se ha caído la señal de Laida Sanzores tanto en Facebook como en YouTube estemos al pendiente de esta situación para ver qué es lo que publica se quedó congelada la imagen este yo la tenía estoy monitoreándola y se quedó congelada la imagen extraño ¿no? extraño cuando iban a dar a conocer un nuevo audio el día que piden el desafuero Renato Sales a la Cámara de Diputados así es pues mi querido Jaime estamos al pendiente y también vamos invitando a las personas a las miles de personas que están conectadas en nuestros tres canales de YouTube en nuestras dos páginas de Facebook para que también se sumen a tus trincheras a tus esfuerzos Jaime muchas gracias Vicente si les invito que por favor se sumen a nuestro canal de No Apto para Cínicos ahí vamos ahí vamos abriendo brecha este tratando de competir a ver si en un futuro se puede en términos de igualdad con los grandes medios yo no yo no quito el dedo del renglón y también les pido que nos sigan a través de nuestras redes a través de mi cuenta personal arroba Jaime Jaurno y también que por favor nos sigan a través de la sección de la jornada sin fronteras del gran periódico de la jornada don Vicente gracias nuevamente por tu generosidad te mando un abrazo y a ver qué pasa con la noche del jaguar si la descongelan o no la descongelan pues creo que en eso andan mi querido Jaime te mando un abrazo que pases excelente noche maestro descanse nos vemos mañana ok 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 descanse